En la pista, lote número 36, son 12 machos de levante, el peso total para ellos es de 2.300 kilos, el promedio para cada uno es de 192 kilos procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 5.500 pesos por kilo, pesados a las 7 y 2 de la mañana, lote número 36. ¡Gracias!